...de copiar muchos, pero entonces, hace ya 500 años, alguien de Castilla dijo que el rey, por ser rey, no tenía más fribresos que un tío de polo, por ser de polo, porque todos somos el 500 y tenemos el sumado. Alguien de Castilla dijo que todas y todos somos iguales. 500 años después, aunque le cortaran la cabeza, esa es la idea que ha perdido, no en España, ni siquiera en Europa, en el mundo. Y eso ha nacido en Castilla. ¡Viva los comuneros que fueron los primeros! ¡Pacá tomada un rey! ¡Que vengan los reyes a ver estos felices, en esto que venga el cético! El octavo, el noveno y el sesenta y nueve, la vingüenza de vivir otras cosas. ¡Que vengan aquí todos los felices! Todos los felices, hijos de los canales, no ven para buscar. ¡Que vengan aquí todos sus cargarines! ¡Que viste los cargarines que venían! ¡Que se van a enterar que esto es Castilla, joder, Castilla! ¡500 años aguantando traidores y criminales! ¡Y saliendo misteriosos, traidores y criminales contra vosotros van a ganar! ¡Ambres en el alba! ¡Ambres en el alba! ¡Mujer así de vuestra y criminales contra vosotros! ¡Qué vengan aquí todos sus cargarines! ¡Es cor Postilla! ¡Viva Castilla, joder, Castilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!